El desierto potosino es el hogar de una infinidad de especies en flora y fauna, entre ellas la rata maguellera, una especie de roedor silvestre que ha tomado gran popularidad en los últimos años por sus propiedades curativas y nutricionales. Los agaves de diferentes especies, los matorrales donde están presentes las nopaleras, son aprovechados por estos animales para construir sus madrigueras. Sin embargo, la deforestación y el aumento en el consumo han disminuido la población de estos roedores en el altiplano potosino. De acuerdo con especialistas, el consumo de estos ejemplares en las comunidades rurales han aumentado no solo su demanda, sino su comercialización en mercados tradicionales de San Luis Potosí y en otros estados de la República Mexicana. La rata, ahora después o durante la pandemia, sufrió una presión muy fuerte por la gente que la estaba consumiendo, tratando de evitar problemas y que le ayudan en su recuperación. Esa es una parte importante y también es algo de moda. Ahora hay muchos lugares aquí en San Luis Potosí, en Zacatecas y en diferentes lugares donde se está consumiendo caldo de rata. Tan solo en las comunidades del municipio de Charcas se ha vuelto común consumir el caldo de rata, también conocido como levantamuertos por la gran cantidad de proteínas. Pero el consumo sí es muy notable, porque sí, entre familiares, entre amigos, ahí mismo en la comunidad de Charcas se recomienda lo que es la rata de campo y a su vez de fuera la gente que viene la busca. El equipo de Fuerza Informativa Azteca viajó a la comunidad de Tinajuelas, enclavada en el semidesierto potosino. Ahí conocimos a don Narciso Moreno, quien desde hace más de 45 años se ha dedicado a la caza de este roedor. Es cazar la rata, es agarrar el talacho ya y la cuchilla para limpiarle donde está la ratita ya. Ya la mira uno que se mete allí en el agujerillo, en el pozo y hay que escarbarle. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda en cazar una rata? Mire, pues aproximadamente me tarda un pozo y le corto de hora, porque a veces están muy trabajosas o no las puedo hallar ahí donde están, o una media hora. Hasta media hora. Hasta media hora. Para llegar a las madrigueras, don Narciso se apoya de sus pequeñas hijas y unos perros que les ayudan a detectar la presencia de esta especie. La rata observa con atención entre los magueyes, mientras don Narciso aprovecha cualquier distracción para atraparla. Durante estos últimos años usted se ha percatado que es más difícil conseguir la rata, ¿verdad? Sí, sí, porque ahorita ya tiene muchos, ya tiene varios años que antes hay mucha rata. Por ahí como me acuerdo yo que estaba, pues joven, pequeño, donde que teníamos 10 años, 12 años, había mucha rata. De 1970 para acá, como que se han ido acabando las ratas. Datos de la CEDAR, emitidos en un comunicado, revelan que los municipios más afectados por la disminución de la población de roedores y destrucción de su hábitat son Charcas, Villa de Guadalupe, Banegas, Cedral, Venado y Moctezuma. Además de que son presa fácil para la subsistencia de aves rapaces, reptiles y mamíferos silvestres depredadores. La reproducción, la reproducción, la rata tiene un ciclo de 21 a 24 días desde lo que es todo su periodo de gestación y por lo general tiene entre 8 y 10 animales por camada. Esa es su reproducción natural. La población ha bajado y lo que te comentaba es que por la presión de sus depredadores, lógicamente los animales no llegan a los 8, van a llegar 4 y eso ha disminuido también la población. La rata de campo se alimenta de termitas, insectos, saltamontes, caracoles, semillas, nueces, hojas y tallos por lo que el panorama que se vive actualmente en esta región mantiene la preocupación de los lugareños. Lo malo es que ahorita ya no hay mucha producción de ratas, se acabaron. Oye, ¿a usted le da tristeza ver ahora esta región sin tanta rata? Pues sí me da tristeza porque mire, una rata ahorita, si estoy un poco malo, pues voy y busco unas dos ratitas, háganme un caldito y hasta los doctores la recetan. ¿La recomiendan? La recomiendan un caldo de rata porque es muy nutritiva, algo así. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó mediante un comunicado que se busca reforestar los municipios afectados para mantener el alimento de estos roedores y evitar que siga disminuyendo su población en lentidad. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.